La Madre Tierra debe ser narrada con esperanza. No solo somos la voz del territorio, somos memoria. Nuestra palabra no es palabra de muerte. Somos mensajeres de dignidad. Escuchamos la voz de nuestros mayores y mayoras por la pervivencia y armonía de nuestra Madre Tierra. La selva no se calla, la selva nos enseña la libertad y el equilibrio de la vida. Namuy huam meran, meinbe, aship, isup, merup, marup, ger, managatik, waramikenrey. Queremos historias locales por la abundancia y el buen vivir con la naturaleza. Alcemos la voz sin miedo para defender nuestra palabra. Únete a nuestro manifiesto La Palabra en Riesgo, Voces del Territorio por la Vida. Promovemos el medio independiente, agenda propia y la rectejiendo historias en el Día Mundial de la Libertad de Expresión. La Palabra en Riesgo